Salam alaykum hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien. En este vídeo habrán 100 preguntas y también 100 respuestas, lo que quiero de ustedes cada pregunta, os doy 5 segundos para responder, solo en tu mente, y luego me pones en los comentarios cuántas preguntas sabes, si es 50 bien, si es menos de 50 intenta de aprender la palabra de Dios, las preguntas algunas serán muy fáciles y algunas un poco difíciles, así que empezamos, la primera pregunta es más a los creyentes, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? ¿Cuál es la religión para Dios? ¿Cuál es la religión que han venido, que han traído todos los profetas? El Islam, todos los profetas y los mensajeros de Dios han traído el Islam, ¿Cuántos pilares hay en Islam? ¿Cuántos pilares hay en Islam? ¿Cuántos pilares hay en Islam? Esto es un dicho del profeta Mohammed, que la paz esté con él, pues 5, 5 pilares, 5 pilares, y la pregunta, ¿qué son estos 5 pilares? Primero, ¿cuántos pilares que hay en Islam? ¿Cuántos pilares se han traído en Islam? ¿Cuántos pilares hay en Islam? ¿Cuántos pilares hay en Islam? ¡ comprehension 6 pilares ¿Y qué son estos 6 pilares? Tener fe en Dios Y los ángeles En sus libros Y los mensajes Los profetas El día de juicio Y el decreto Lo que escribió Dios Lo bueno y lo malo Ahora hay que volver a los videos anteriores Para entender estos temas ¿Vale? ¿Y cuántos pilares hay de Hacer el bien? Tenemos Islam Tenemos Iman La fe y luego el ihsan Lo más alto ¿Qué es ihsan? ¿Cuántos pilares hay? ¿Cómo que 30 María? ¿Tú no estás conmigo María? Os hago así para sonreír un poco ¿Vale María? ¿Qué 30 no? ¿Vale 2? ¿Qué son estos 2? Pues adorar al señor Como si lo ves Esta una Y la segunda Si no lo ves Él te ve Así que cuando estás solo Ya sabes Adorar al señor Como si está contigo Lo ves Si no lo ves Él te ve ¿Vale? Él te ve La siguiente pregunta ¿Por qué Dios nos ha criado? La respuesta es Para adorarle Dios ha dicho ¿Quién es el último mensajero? Para Banu Israel Hijos de Israel Jesús Que la paz esté con él ¿Y quién es el último mensajero? Para todo el mundo En general El profeta Que la paz esté con él ¿Y quién es el primer profeta? Primer profeta ¿Quién es el árabe? ¿Quién es el primer nabí? Adam El profeta Adam Adam no es mensajero Es profeta Adam Que la paz esté con él ¿Y quién es el primer mensajero? Noé El profeta El mensajero Noé Que la paz esté con él Acabo de subir El vídeo Sobre El mensajero Noé ¿Cuántos años Ha estado Noé En su pueblo Hablando con ellos? 10 años 100 años ¿Cuánto tiempo? El Corán pone 950 años 950 años Hablando Con su pueblo ¿Te lo imaginas? Y ¿Quién construyó el barco? Un barco muy grande ¿Quién? El mensajero Noé Que la paz esté con él ¿Quién es la esposa de Adam? En el Corán No lo pone Lo pone Interfacil ¿Vale? Eva O Hawa En árabe Hawa ¿Vale? ¿Y quién son Sus hijos? Las chicas No sé cómo se llaman Pero los hijos Uno se llama Khabir Y otro se llama Habir Y otro se llama Shith ¿Vale? Dios elevó A un profeta Hasta El cuarto cielo ¿Quién es? Idris Enoch El profeta Enoch Ha visto Los cielos Y la tierra ¿Vale? Y Dios Sacó Una camellia De piedra ¿En qué época? ¿Qué profeta? Profeta Saleh Ya pondré Vídeo Sobre los profetas Profeta Saleh ¿Quién es? Khalilullah Amigo de Allah Amigo del Señor De los mundos Abraham Ibrahim Que la paz Esté con él ¿Quién son Sus hijos? Tiene dos hijos Ishaq Ismail Ishaq Ismail Que la paz Esté con ellos ¿Quién es? Israel Dios mencionó mucho A Israel ¿Quién es? El profeta Ya'qub El padre De Yusuf José Ya'qub Que la paz Esté con él ¿Qué profeta Era? Muy Guapo Un profeta Muy guapo Dios le ha dado La mitad De la belleza La mitad De la belleza De Adam O la mitad De la belleza De todo el mundo Una de las dos Profeta José Yusuf Hasta la mujer Cuando lo han visto Han cortado Sus manos Masha'Allah La única mujer Fui mencionada En el Corán ¿Quién es? María María Alem María Ok Mariem En árabe Mariem Un profeta Estaba en el barco Con sus amigos Uno Tiene que tirarse Al agua Porque si no Todos van a morir Y se tiró Y Lo tragó Una Bahena ¿Quién es este profeta? Profeta El mensajero De Dios Dos Yunus Profeta Yunus Que la paz Esté Con él Hay dos profetas Sus mujeres Rechazaron La palabra De Dios ¿Quién son? La mujer Del profeta Noé Y la mujer Del profeta Lut Que la paz Esté Con ellos ¿Quién son Las esposas De Abraham? Tenía una esposa Y una esclava ¿Quién son? Hasta las que tienen gemelas Les llama Hajar Y Sara Hajar Y Sara ¿Quién Hablaba Con Dios Directamente? Kalimullah Hablaba con Dios Subhanallah Moisés El profeta El mensajero De Dios Musab Moisés Que la paz Esté con él Que Profeta Al nacer Cuando nació Era un bebé Nació Habló ¿Quién es? Tawifat Él Jesús Que la paz Esté Con él Dios Mencionó A Ahmed En el Corán Una vez ¿Quién es Ahmed? ¿Sabes quién es o no? Es el profeta Mohamed Que la paz Esté con él Ahmed Es el profeta Mohamed Dios Mencionó Al profeta Mohamed Cuatro Ahí lo he dicho Cuatro veces ¿Vale? Saltamos Lo mencionó Cuatro veces Y iba a decir ¿Cuántas veces Lo ha mencionado? Pero ya lo he dicho Cuatro veces ¿Vale? Y a Jesús ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios Mencionó En el Corán En el Corán 25 veces Y a Moisés ¿Cuántas veces? 136 136 ¿Quién era el abuelo de Jesús? El abuelo Hay una sura en el Corán Que se llama Ali Imran Pues Imran Es el abuelo de Jesús Imran ¿Qué profeta Entendía A las hormigas? Hormigas Cuando hablaban Les entendía Subhanallah ¿Las hormigas hablan? Sí El profeta Salomón El profeta Suleiman ¿Quién es su padre? El padre de Salomón ¿Quién es? David 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 Dios Descindió El libro Sobre David ¿Qué libro? Al Zabor Al Zabor Y sobre Jesús Al Injil La Biblia Y sobre Moisés Al Taurat La Torah Y sobre el profeta Mohamed El Corán El Corán ¿Quién es el padre De los profetas? Abul Anbiya El padre De los profetas ¿Quién es? Profeta El mensajero de Dios Abraham El profeta Abraham Es el padre De los profetas ¿Cómo se llama su padre? Está en el Corán Azar Azar Pero no ha seguido A la palabra De Dios ¿Quién es la mejor Mujer En todo el mundo? María Mariam La madre de Jesús ¿Quién decía? Yo soy vuestro Señor Anarabbo Como el A'la ¿Qué hombre ha dicho eso? Faraón ¿Y quién es su esposa? En el Corán En el Corán solo pone esposa Pero en los dichos de profeta Pone Asia Asia Es la mujer De Faraón ¿Y qué es lo que ha pedido Al Señor de los mundos? ¿Qué es lo que ha pedido? Ha pedido Una casa En el paraíso ¿Quién es el hermano De Moisés? Aarón Aarón El hermano De Moisés ¿Y qué hombre Engañó A la gente Cuando pasaron El mar Y ha hecho Un toro De oro Y les dijo Este es vuestro Señor Vuestro Dios ¿Quién? El que ha visto Las pedidas Ante Dios Sabrá ¿Quién es? Samiri Y todo este engaño Es del grupo Samiri ¿Quién construyó La casa El Kaaba Que hay en Arabia Saudita Mecca Había pilares ¿Quién construyó Esta casa? Abraham Y su hijo Ismael Que la paz Esté con ellos ¿Quién construyó La casa Que hay en Palestina Al Quds Masjid Al-Aqsa Profeta Salomón Profeta Suleyman Que la paz Esté con él ¿Quién descenderá Antes del fin del mundo? Un profeta Descenderá Antes del fin del mundo Creo que una semana No tengo el video Agrabado Solo Estoy poniendo Los subtítulos Es de 50 minutos Para poner subtítulos Que Dios me ayude El profeta Jesús Descenderá Antes del fin del mundo Cuando habrá mucha injusticia Y la injusticia La estáis viendo Con vuestros ojos ¿Y a quién matará? Matará El Mesíj Al-Dajjal Cuando acabo Los subtítulos De 50 minutos Vais a ver Este video Incha'Allah Y luego ¿Quién saldrá? Y los creyentes ¿Y a dónde escaparán? ¿Dónde escaparán? ¿A la montaña? Eso quiere decir Que habrá pocos creyentes Habrá guerras Mucha gente Morirán ¿Vale? Vamos a los cielos Cuando el profeta Ha ido A los siete cielos Que es lo que ha visto En el primer cielo Se encontró Con un profeta ¿Qué profeta? El profeta Adam Nuestro padre Que la paz esté con él En el segundo cielo Encontró Dos Dos profetas Yahya Y Isa Yahya Y su primo Jesús Que son primos ¿Y el tercer cielo? ¿A quién ha encontrado? Al profeta Yusuf José Que la paz esté con él Y el cuarto cielo ¿A quién ha encontrado? Profeta Enoch Idris Que la paz esté con él Y el quinto cielo ¿A quién ha encontrado? El profeta Harún El hermano de Moisés Que la paz esté con ellos Y el sexto cielo ¿A quién ha encontrado? El profeta Moisés Moisés Musa Que la paz esté con él El séptimo cielo ¿A quién ha encontrado? Abraham El padre de los profetas Ibrahim Que la paz esté con él Y luego Ha encontrado algo ahí ¿Qué es lo que ha encontrado? Lo tenemos en la tierra también Al baytul mahmur El Ka'ba Donde van los musulmanes Hacen la peregrinación Igual Están en el séptimo cielo Y el profeta ha dicho Si se cae Se caerá encima del Ka'ba Que está en Arabia Saudita Eso quiere decir Que la tierra no se mueve ¿Por qué no se engañan? ¿Por qué hay musulmanes Defendiendo a la teoría De que la tierra se mueve? ¿Por qué? Solo por la NASA Ha llegado Al dicho No hay nada de ciencia Solo son teorías Nada más Porque hayas aceptado Las teorías Y Empezáis a hacer interpretación A la palabra de Dios Para cuadrar con esto Me sigan un poco Por favor La gravedad Que se mueve Que nada se mueve Tío Vale Nada se mueve La tierra está quieta ¿Ves? ¿Me muevo? No A ver A sonrír un poco Esa casa Si se cae Se caerá encima Del Ka'ba Que está En Arabia Saudita Se llama Al baytul mahmur Y ¿Cuántos Ángeles Entran ahí Cada día? 70.000 70.000 Ángeles Entran cada día Y salen Y no vuelven ahí Cada día 70.000 ¿Cuántos ángeles? Uff Mashallah Y luego Cuando subió un poco ¿Qué hay? ¿Qué ha encontrado? Un sitio Que se llama Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha En el Corán Surat Najm Y luego ¿Qué ha encontrado ahí? El paraíso El paraíso Está encima Del séptimo cielo Entonces la tierra Está ahí ¿El infierno está ahí? No El infierno Tiene que estar ahí La tierra ¿Vale? Debajo de la tierra La tierra es grande Debajo del infierno Él a la pelota Dando vueltas Quita esto de tu cabeza Quita espacio El espacio Lo quitas de la cabeza Hay cielo Si no espacio Porque si no Nada cuadra Con la palabra de Dios Y luego ¿Qué hay? Los creyentes ¿Arriba qué hay? Venga Piensa un poco Busca en la palabra de Dios El mar Agua Nadie ha llegado Nadie ha llegado Pero la palabra de Dios Ya es suficiente ¿O no? O que Algo no te dirá Esos que te dicen El Corán Lo escribió Un hombre Sí También lo que está diciendo Usted De que no hay Dios También lo escriben Los hombres ¿O no? Está diciendo Que no hay Dios ¿Y quién te lo ha dicho? Tú solo Pues tú eres un hombre Vamos a aceptar Has aceptado Que el hombre Ha dicho Que Dios no existe Y no has aceptado Que un profeta De Dios Ha dicho algo de Dios Porque él Has rechazado Esto también es del hombre De que Dios no existe ¿Quién te lo ha dicho? ¿Dónde lo has aprendido? Porque usted es cristiano Y has dejado La palabra de Dios Has escuchado En YouTube Algunas personas Te han engañado Te han comido la cabeza Que si hay Dios No sé qué No sé cuánto ¿Eh? ¿Quién te ha dicho eso? Bueno, esto es otro tema Va No me voy a enfadar ¿Vale? Arshul Rahman El trono Que hay debajo Hay agua Tío Y el arshul Al el mar ¿Qué interpretas? ¿Lo vas a hacer ahí? El trono De Dios Abajo Hay agua Tío ¿Vale? Y encima del arsh ¿Qué hay? El señor de los mundos ¿Qué hay? El señor de los mundos Esto parece Salih El arshul Y el matrodía Empiezan a interpretar Pero no hay que interpretar Nada El arshul Dios está arriba de su trono ¿Cuántos ángeles cogen el trono el día de juicio? ¿Cuántos? Ocho Nadie lo ha matado Ni judíos Ni cristianos ¿Vale? ¿Dios tiene hijos? Que no tiene hijos Si tenemos la palabra de Dios Encontramos mucha gente diciendo que Dios tiene hijos Aquí vamos a hacer caso La palabra de Dios Dios Único No tiene hijos Ni tiene padres ¿Vale? Algunos dirán ¿Y quién ha criado a Dios? Vamos a quedar así No hay respuesta Siempre estás así Tiene un Dios ¿Y quién ha criado a ese Dios? Otro Dios Es que la pregunta No queda bien No puedes decir ¿Quién ha criado a Dios? ¿Quién ha criado al Criador? No cuadra Es el Criador ¿Quién ha criado a esa creación? Sí Pero no puedes decir ¿Quién ha criado al Criador? Sí Él es el Criador Esta pregunta no cuadra ¿Quién ha criado al Criador? ¿Es una pregunta? No Él es el Criador Entonces Jesús ¿Es hijo de quién? De María María Que la paz esté con ellos ¿Qué profeta partió el mar con el palo? Con el palo Magia No hay magia La palabra de Dios Todopoderoso Moisés El profeta Musa Que la paz esté con él ¿Nosotros lo hemos aceptado? Claro Claro Si Dios lo ha dicho Claro Tío Porque Tío Él es el Criador Todopoderoso Puede hacer todo Con fe y con Dicho y hecho No hay nada difícil para él A lo mejor usted No sé Tiene dudas Un cliente No hay dudas ¿Vale? Es una gota de semen Y mira ahora ¿Vale? Llegarás a 80 Y mira cómo te pondrás Si morirás Se van a comer los gusanos El día de juicio Dios no No puede resucitarte Vaya Vaya Le va a costar Vaya ¿Quién tenía conocimiento? Que no tenía Moisés Solat el Kehf El Jidr o El Jadir El Jadir O El Jidr En Solat el Kehf ¿Vale? ¿Quién es? Dulcarnay Dulcarnay ¿Quién es? Un hombre creyente Y justo Un hombre creyente Y justo ¿Qué profeta? Lo tiraron en el pozo Yusuf José Que la paz es y con él Lo han tirado Sus hermanos Pero aún así Al final Les ha perdonado Y les dijo Esto es del diablo Satanás ¿No? Como hacen algunos Hoy en día Cuando hay problemas En familia Pam dice No sé qué No sé cuánto Perdonad ¿Sabe? Perdonad un poco ¿Qué os pasa? Seguimos Un pueblo entero Siguieron a su profeta Wow Increíble Dios cuando manda profeta Muy poca gente Que lo sigue Pero hay un profeta Todo su pueblo Han seguido a este profeta Piensa un poco Profeta Mensajero Y Dios ¿Quién? Yunus Profeta Yunus ¿Qué hombre Lo trajo La tierra? La tierra Lo ha tragado ¿Te lo imaginas? ¿Qué hombre? Karun Con Está muy rico Y va como un pavo ¿Sabe? Yo esto lo traigo Yo tío Dios no me ha dado nada Yo he trabajado Mi cabeza Técnica Tecnología ¿A qué te frescas la vida? María Karun En la época de Moisés Hay un hombre Que ha dicho Yo doy vida Y quito vida Como si fuera un dios ¿Quién es? Nemrud En Nemrud ¿En qué época estaba? En la época De Abraham Y como murió Este Nemrud Que decía Yo doy vida Y quito vida Con un insecto Un insecto Le entró Por la oreja Por la nariz Y le empieza a hacer cosquillas Y le pone Ayuno Le hace así Con zapatos Toma batata Toma batata Cosquillas Toma batata Ah pero ¿No has dicho Quidas vida Y quitas vida? Con un insecto Se acabó Un insecto Acabó con este hombre Diciendo Yo doy vida Y quito vida Subhanallah Los que no son humildes Cuatro Como ha dicho Ibn Abbas Gobernaron Y todo el mundo Todo el mundo Salomón Y Dulcarnay Eran creyentes Y Nemrud Y Bukhtanassar O Bukhtanassar 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 ¿Ok? Dos eran muy ricos Yo creo que nadie vendrá A ser ricos como ellos Piensa un poco Dos muy ricos Profeta Salomón Lo que tenía Salomón Nadie vendrá Para que tenga Igual O más Que Salomón El otro es Karón El que estaba en la época De Moisés Estos ricos En el banco Tienen 6 millones 10 millones Solo son números No tienen nada ¿Vale? Hay alguien Que ha visto A gente Adorando El sol ¿Quién fue? El pájaro El Hudhud En la época El profeta Salomón El profeta Salomón Sonrió ¿Cuándo? ¿Y por qué? Ah Cuando ha visto A las hormigas Las hormigas Hablando Diciendo Apartaos Apartaos Que viene Salomón Con su ejército Nos van a matar A todos Y Apartó Salomón Se cogió Otro sitio Y sonrió Subhanallah ¿Quién daba Vida? Se muere Y le da vida Con el permiso De Dios ¿Quién fue? El profeta Jesús Que la paz Esté con él ¿Qué ángel Venía A los profetas? Les decía Usted es profeta Usted es mensajero De Dios Gabriel Gabriel Jibril Y Jibril Gabriel ¿Cuántas alas Tiene? Este está En el hadith Del profeta ¿Cuántas? Seiscientas Seiscientas Alas ¿Y qué ángel Está sobre Está sobre La lluvia Las plantas Hay un ángel ¿Cómo se llama? Micael O Michael Micael ¿Y qué ángel Está sobre La muerte? ¿Qué coge Las almas No espíritus Almas Hay diferencia Con lo Nafsin Daiqatul Maut Cada alma Probará La muerte 1,2,3,3,4,5 Máleco Máleco Se llama Máleco El Ángel El Maut La muerte Algunos saben Diciendo que se llama Azrael Solo un nombre No hay problema Tampoco contradice Con el Corán Azrael Algunos dicen No, 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 no Eso no es verdad Que es mentira Lo han dicho Los sabios De antes Se llama Azrael Es solo un nombre Qabil Habe También Solo vienen nombres Así no pasa nada Nos tienes que enfadar Un ángel Está sobre el paraíso Hay muchos ángeles Pero este La cabeza Digamos Reduán Hay dichos del profeta Aunque son débiles Se llama Reduán Eso no es un nombre Puedes llamar a tu hijo También Reduán Sin ningún problema Reduán ¿Vale? Y que ángel Está sobre el infierno Hay muchos ángeles Pero uno Es La cabeza Está en el Corán Malik 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 Así Malik Rey Malik Malik Ya Malik ¿Ok? Y hay dos ángeles Que te van a hacer Las preguntas En la tumba Claro Yo he hecho El vídeo Sobre la tumba Que no hay castigo No hay preguntas Pero os doy información ¿Vale? Hay sabios Que te dicen Que hay dos ángeles En la tumba Te van a hacer Tres preguntas ¿Y que no has visto Ese vídeo? Míralo Para entender Por qué lo he hecho En árabe Y en español Hasta ahora Ninguno Ha podido Responder A una pregunta He hecho Ocho preguntas Nadie No ha podido Responder A una Te respondes Yo estoy contigo ¿Vale? Los ángeles Que te van a hacer Las preguntas ¿Cuántos ángeles No hay preguntas No hay castigo Hasta el día De juicio Vean ese vídeo Los que quieren aprender Y si no entiendes Hay alguien Que tiene conocimiento Pues hay vídeo En el árabe Me lo pones En los comentarios Te lo dejo ahí Los que hablan Temer Si te hacen duras Las charlas También Yo no tengo problema ¿Vale? Nosotros estamos aquí Para aprender ¿Cuántos ángeles Hay con nosotros Los que escriben Lo que haces Para que no tengas Ninguna excusa El día de juicio ¿Cuántos? Dos Uno a la derecha Y otro a la izquierda ¿Vale? ¿Y quién son? Harut Y Marut ¿Quién son? Harut Y Marut ¿Te suelen este nombre? El Suat al-Bahara ¿Sí? Hay un dicho Dicen que son ángeles ¿Vale? Yo no estoy de acuerdo Con esto Pero hay un dicho De los sabios Que son ángeles ¿Quién es vuestro enemigo? ¡Ja, ja! Y acabo con estas tres preguntas Nuestro enemigo ¿Quién es tu vecino? ¿Qué no, tío? El diablo Satanás Iblis ¿Vale? No Elvis Presley ¿Vale? Iblis Iblis Shitán Este es nuestro enemigo Tío Ha dicho que va a cambiar La creación de Dios Ha dicho que va a desviar A todo el mundo Y nosotros ahí dormidos Este es nuestro enemigo ¿Ah, sabe? Cuando los hermanos de Yusuf Lo han tirado al pozo Al final ¿Qué ha dicho? Ha dicho que esto es del diablo Satanás El diablo Satanás es el que hace problemas El sosorro Para hacer problemas ¿Y dónde está su trono? El trono de Dios Está en el séptimo cielo Y el trono del diablo Satanás ¡Ajá! Este hadith está en Sahih Muslim ¿Dónde? En el mar ¿Qué mar? No sabemos Hay un mar Está ahí su trono Y la última pregunta ¿Cuándo se pondrá contento? El diablo ¿Qué es lo que le gusta más? Él manda a su ejército Hacer sosorro a la gente Y vuelve Y le empieza a contar Lo que han hecho Y se pone contento ¿Cuándo? Cuando hace problemas Entre el hombre y su esposa Así que ustedes Los que están casados O es que Van a casar Y conocer a la chica Que no entran el diablo ahí ¿Vale? Cuando entra Directamente ¿Vale? O deberán estar allí ¿Vale? Tienes que acabar con el diablo Satanás Porque si no Acabáis mal Él se pondrá Muy contento Así que Cien Preguntas O cien Dos más Creo Y si os ha gustado Queréis más Pues darle like Para ver cuánta gente Le interesa Vídeos así Para aprender Y también No olvidéis De ponerme cuántas Preguntas Sabías Si eran cincuenta Bien Si es menos Pues animate Para aprender más Los que Sabían Digamos Ocenta Noventa Preguntas Pues muy bien Y los que sabían Más de noventa Pues genial Super Así que Nos vemos Salamu alaikum Wa rahmatullah Altyazı M.K. Gracias por ver el video.